¿Quién es más probable? Se pone en cámara y se pone en cámara Va, va, va ¿Quieres más probable? ¿Quieres más probable? ¿Quieres más probable? Jalo, 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 jalo Pamadas es un baile de Fortnite ¿Cuál, cuál, cuál? Sobres pamadas No, bro Es que es re bueno Para bailar Pero es el nuevo, Juan ¿No viste el evento? No viste el evento Reposer Reposer No, se tenía que cortar la mano de verdad Exacto, exacto ¿Y dónde te peleaste? Aputatela, corre, ve a amputarte esa mamada Y peleate con el monstruo a putazos Algo que lo saques de la llamada El monstruo es tu mamá Sácalo, sácalo, sácalo Parejos Que regrese como petejo con su cuchillo en la mano Sácalo, sácalo No sé cuál es esta Uy, perdón Uy, discúlpeme Uy, perdón Uy, perdón Tengo a alguien aquí grabándome directo a pecado O no, Carlos Dejas ir a la cortina de paparazzi Dime algo ya Mancera de adar Otro día voy en un directo y me le quedé viendo por mucho tiempo No sé por qué Uy, le gusta, le gusta Y estaba viendo que su frente le está creciendo cada vez más A la verga ¿A quién? A Juan ¡Mames! No, amigo Mírate un dedo desde la entrada hasta la ceja Así, así, así ¿Cuánto es? De aquí ¡A la madre! La película de fantasía No, ponte este dedo Ponte este dedo No, amigo Todo nuevo de Marvel Ponlo aquí Este dedo Ponlo aquí Y este Y el pulgar ponlo aquí Mejor hablemos de un tema más importante ¿Qué se siente, Barca? Traicionar a Twitch Pues al principio Unirte a la familia que le dan la espalda por dinero O sea, llevaste ¿Cuántos años llevaste? Tratando de conseguir partners Un chingo Para que seis meses después dijeras ¡A la vida, dinero! Achis, achis Nah, es que Twitch la verdad sí me dio la espalda, amigo Neta, me dijo ¿Sabes qué? No, no te queremos aquí Me corrió ya Y actualmente, pues, no no life Me abrió las puertas con 50 mil dólares al mes Así que Alas Oye, pero eso no se podía decir, creo, ¿no? No, no, me vale verga Entonces Hablábamos hablando de que al final de la casa de papel de hermanazo Eres un pendejo Eres un pendejo Eres un pendejo pinche pito chico a la verga Me cargas de... No mames, ya ni la armas Puto gordo Puto, puto, puto 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 Tangente, cotangente y coseno ¿Qué pedo es Roberto y pivadas? ¿Qué está sucediendo? Es que's gueto loco Uhhh, ¡Qué loco, bro! ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡Estamos malísimos! ¡Ya! ¡Hala, son tres! ¡Alto fragmentado, eh! Tremendo, oye. ¡Salud, hijo de puta! Junkra antes de las drogas. ¡Entrada a Barca primero, puto idiota! ¡Era que entrará a Barca primero, puto idiota! ¡Cuando quieras, coño! Ah, ok, ok, perfecto. Perfecto, no hay problema. Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando ¿Qué prefieres aquí con Barca, con señor Roberto Zen, con señor de Treville y el Juan Guarnizo? ¿No por qué la bolsa con esto? El día de hoy les voy a preguntar ¿Qué prefieres tú, Roberto? ¿Tener la habilidad de dibujar de Juan Guarnizo? ¡Toma! ¡O el pelo de Barca! ¡Uy, perro, güey! Es que... Ah, no sé, güey. Siempre quería tener el pelo güerito. Siempre quería tener el pelo güerito, güey. Además, es de largo plazo, porque tanto tú como yo... Ah, exacto, exacto. Sí, sí, vamos a sacar pelonas. Arriba la juventud. Pero, pero, si tengo tu habilidad para dibujar, me puedo dibujar cabello, ¿no? Pues también eso ya sabe, güey. Es buena, es buena. Ajá, exacto, exacto. No, no sé. No, yo creo que sí. Me voy con el pelo de Barca, jugador competitivo. Sí, prefiero tener el pelo de Barca, jugador, la verdad. Esta ya la conoce, Pavadas. ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? ¿Besar a tu madre de lengua todos los días? ¿Pavadas sabe acerca de besar a tu madre? Sí. ¿O? ¿O? Sí. Eso. ¿Qué? Quizás te irás a la otra. Espérate, espérate. O rastrar los huevos de tu papá todos los días. Rasurar los huevos de tu papá. No dejar ningún pelito. No dejar ningún pelito. O sea, una rasurada sin huevos tipo Vin Diesel. Pero, o sea, ¿con rastrillo o tiene que ser así con cremita? Tienes que rastrar así con cremita. Con la boca. Pregunta, pregunta, maestro. Pregunta, maestro. ¿Puedes ser los dos? Claro. ¿Puedes? ¿Puedes besar a tu papá mientras rasuras? Yo diría que es a tu mamá. Esa es buena. ¿Puedes besar a tu mamá? Sí, sí, yo creo que es la mejor. ¿Puedes darle viendo los huevos a mi capi todos los días? Ya te aburres, ¿no? Sí, se te van a antojar, güey. Un día, un día le voy a venir a una mamá. Un día me confundo y le beso. De que, hijo, ya que estás ahí. Pues rífate, ¿no? Déjala bien limpia. Ya llevas un año haciendo esto sin problema. Entonces, ¿por qué no? Es algo que tarde o temprano va a tener que pasar. Rasúrame con la boca. Abarca, abarca. Yo le tengo una abarca. Tu hijo, en el futuro, güey, también se va a dedicar a hacer streams. ¿Ok? Ok. Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando ya te vuelves así de un güey que ya no jalas? Pues te empiezas a manejar a otros creadores. ¿Qué prefieres? Que el manager de tu hijo sea Death, Juan de Dios Pantoja o Mauricio Clark. ¿Quién verga es Mauricio Clark? No, vale, verga. No ustedes no saben. Chale. O la divaza. No, la divaza, güey. ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, barca. De hecho, si la divaza me quiere representar a mí, que lo haga. No sé, me gusta. ¿Me gusta? Ah, ¿te gusta? ¿Sí? Ah, ok, ok. No, pues ya es cuestión de jotería, ¿no? No, ya es cuestión de... Vaya. ¿Cuál es el que te encante? Juan, le estás ahorrando a un chico de trabajo a mi editor. Una pavada. ¿Comerte a tu perro mascota? ¿O ser la mascota de tu perro? Es buena, es buena. Es buena. No, ya tienes que actuar como un perro para tu perro. Sí, sí, sí. O comértelo. O comértelo. Vomitar y así tragarte tu vómito y todo. Ajá, o sea, es desacapacidad. Oye, hay que tomar en cuenta que los perros, como establecen su dominio, se cogen a otros perros. Ajá, sí. Ah, entonces es rápido esa. Sí, de una. No, mejor me como a mi perro. Te comes a tu perro, pero es crudo. Así crudo, güey. O sea, se está ladrando mientras lo como. Vivo. Ah, exacto. De que suena el timbre y de que, verga, ya me tienes hasta la madre. Y ya te lo empiezas a comer. Lo típico. No tengo que compartir el perro. No. No, no, no. Ah, entonces sí. Te lo comes. Pero tienes que poner una foto de vista de tu comida. Sí. Ajá. Hacer un en vivo. A ver, yo tengo una, Juan. Yo tengo una. A ver. ¿Qué prefieres? Que un día a la semana. ¿Y otros? ¿Y otros? Un día a la semana, o sea, el día que tú quieras, güey. El día que tú quieras, llega así un futbolista profesional y te da un balonazo en los huevos. ¿Ok? Una patada, que sea una patada. O sea, pero así el resto de tu vida. Un día a la semana, güey. Un día a la semana te dan así en los huevos. Sí, no sabes qué día, ¿no? No sabes qué día. Ah, va. Ok, ok. Bueno, no sabes qué día. Así de vale, verga. Vaya, un nuevo día. Ah, si te levantas de la nada. En cualquier momento, en cualquier momento. En cualquier momento. Esa o que tú, por un año, güey, por un año. Ajá. Ok. Le ha pasado. Esa, esa, esa. Por un año, el resto de tus días, güey, una pinza de esas para colgar ropa, ¿sabes cuál? Te la pongan en el pene. Una hora al día. La patada, la patada. Sí, la patada. No te olvidas. Te van a destrozar. Pero tienes que tomar en cuenta que no te puedes tapar. No te puedes hacer... Sí, pues yo siento que la patada te va a gustar. Sí, o sea, ya como que le agarras cariño. Como, hey, ¿por qué no viniste hoy? Así te dejó la cara. Muy bien, Messi. Con las que extrañaba. Mira, yo no soy un patada. Pero es por toda tu vida y el otro es un año. Nada más. No, la patada igual siento que duele menos que una pinza. No, o sea, pero haz de cuenta que la pena ya chinga tu nombre. A ver, Juan. Juan, ahí te va. Ahí te va, ahí te va, Juan. ¿Qué prefieres? Vas a estar en tu cuarto y en tu cuarto está tu cama y hay dos sillas, ¿ok? Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Tú puedes entrar a tu cuarto, coger, güey, así con tu novia o como tú veas, como tú quieras. Pero tus papás van a estar y van a ver todo el proceso. Así, pero también todo el proceso y todo. Tranquilamente así de que a ver si hubieras ahí. Como si no estuvieras ahí. Ajá, exacto. Ellos van a hacer todo, güey. Todo, todo. O que ellos te vean así hacer todo, así de que la mera. Que ellos me vean. Que ellos te vean. Si no mames, imagínate de recoger a tus papás. ¿A alguno le pasó afuera de mame de que los escuchó o los vio? No. ¿Vean su cara de trauma? ¿Cumplir los sueños a tu novia completamente, pero siempre va a estar insatisfecha? Ay, pero. ¿Ok? ¿Qué pero va a querer más y más y más y más y más? ¿Ok? Porque tú se trata de cumplir todo. ¿O no cagarla, decepcionarla así machín, intenso solamente una vez en tu vida? Creo que debería cumplirme sus sueños. Porque por lo menos yo no la voy a cagar. Por mi parte, conciencia limpia. O sea, ¿quieres que la cague a ella? No, no porque no. O sea, tú dijiste hasta puede llegar a eso. Pero pues yo pensaría, no, pues yo actué bien. ¿Sabes? Ok. Así te va a dar el verga que hiciste de todo y aún así valía verga. Pero me consideraría un guerrero. Ok. ¿Suficiente? De, 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 de. Dar un día completas y 24 horas completas. Dormir al lado y todo. Con la persona que más, más quieres. Sí. El que te trate de la verga. Te trate así ojete, ojete, ojete. O pasar un día con la persona que más te caga hoy en día. Y que te trate chido. Pues la segunda, Roberto. A pesar de que te haya hecho de todo, güey. Sea una persona que te ha hecho así cabrón. Cosas muy, muy ojetes. Muy, muy ojetes. Es como que recuperar esa de relación. Ah, vete a la verga. O sea, que le engaña todo el tiempo y eso. ¿Ah? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te traten de la mierda o no? Básicamente. Ah, chinguen a su madre. No sé qué elegir, eh. Entonces díganle otra vez. Si no tienen una mejor, güey. A ver, ¿qué prefieres? Eh, esa. Recibir. La uno. Recibir. Sí. Una cachetada. De cada persona que te encuentres por la calle. ¡Hala! A verga. ¡Hala! Va caminando y... Así. Ni le saludan ni le dicen nada. Solo lo rinfa. O... Que nadie... Te preste atención jamás. ¡Hala! Verga. Pero bueno, imagínate, güey. O sea, voy caminando y de repente... ¡Pah! ¡Putazo! Ajá. Sí. Exactamente. La gente sería muy amable contigo, pero te pegarán en un putazo. ¡Qué feo, amigo! Traes una mochila con un letrero que dice, por favor, dame una cachetada. Así, güey. Y la gente lo hace, no tienen miedo. Ajá. Sí, sí, sí. No mames, no. Mejor el otro, que no me pongan atención, güey. Que no te pongan atención, caga. Un gato granote, un gato granote con una manota, güey. Me deja ir a la verga, muerto, güey. Güey, pero nadie te va a prestar atención, güey. ¿Qué va a ser de tu vida, güey? ¿Qué va a ser de tu vida si nadie te presta atención, güey? O sea... Nadie, güey. Mejor no salgas. Por ejemplo, por ejemplo, dices, no, pues ya no puedo hacer... Ok, ok, la primera de la cachetada, pero pues me mudo a un ranchito. Bueno, así concluimos esta ronda súper intensa. Súper espontánea. ¿De qué prefieres? Un saludo a toda la raza. Ahí nos vemos. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.